Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión Dios les bendiga, Dios les guarde, sean bienvenidos una vez más a este podcast con excelencia. Una vez más tenemos a Annie Trinidad, dile bendiga, bienvenida. Dios te bendiga más, hermana querida. Amén. Para nosotros un placer tenerla acá nuevamente, conocemos ya un poquito acerca de usted, de cómo viene el Señor, su función aquí en nuestro país, que forma parte del Senado de la República Dominicana. Pero también usted mencionó en un video que tiene el Ministerio de Matrimonios Blindados. Así es. Matrimonios Blindados viene de un sueño que el Señor me dijo, que él era un Dios de familia. Y de ahí yo vine con esa inquietud por los matrimonios y también tú sabes que el enemigo te hace tu guerra en tu matrimonio. Yo he tenido mis batallas matrimoniales. Pero gracias al Señor he visto la victoria desde todas las áreas de mi vida. Y de ahí nace el matrimonio blindado de esa pasión por Dios, que me dijo, yo soy un Dios de familia. Yo en varias ocasiones intenté divorciarme de mi esposo, pero Dios no quiere el divorcio. Dios quiere la familia. Y el enemigo siempre te va a golpear por la parte débil de la familia, que mi esposo no está en los caminos como yo. Yo me casé con un hombre inconverso. Yo vine a los pies de Cristo con mi esposo que tenemos 37 años juntos. Desde que somos dos adolescentes. Y siempre hay, tú sabes que hay nuestra batalla, le digo siempre, pero gracias al Señor, el Señor nos ha dado la victoria. Y yo he visto la mano de Dios, he visto la gloria de Dios en mi vida. Gracias a la oración y sobre todo a la obediencia. Porque el proceso no es fácil. Porque cuando tú ves todo oscuro, tú quieres abandonar. Pero cuando nosotros ponemos todo en el Señor, el Señor siempre trae luz en ese túnel. A veces tú dices, es algo agobiante, pero Dios siempre te da la victoria. Amén. Significa entonces que todas las palabras que usted va a recibir a partir de aquí, no solamente es por una revelación de Dios, sino también por una experiencia. Porque hablar de 37 años de matrimonio es hablar de una vida y de una vida que ni siquiera yo he vivido, porque no llego a esa edad. No, entre no hay matrimonio. No importa, son 37. O sea, es mucho de que hablar. Y a veces nosotros cualquerizamos el tema de la experiencia, porque decimos la revelación de Dios va por encima. Pero tenemos un Moisés que dividió el Mar Rojo, que trajo plagas a Egipto, que dirigió a un pueblo completo. Y en un momento el ministerio no le dio la capacidad. Fue Yetro, su suegro, un hombre de experiencia, que le dijo, le dijo, Moisés, te vas a morir atendiendo todos los problemas del pueblo. Estamos hablando de miles de personas. Pon ancianos que resuelvan esos problemas y con lo que son entonces muy grandes, que los lleven a ti y así tú los atiendes. Mire cómo Yetro le da un consejo a Moisés. Moisés pudo haber dicho, no, yo soy el hombre de Dios. ¿A qué me vienes tú con experiencia? ¿Dios me dará la sabiduría? No. Dios usó un hombre de experiencia para poder orientar a Moisés. Significa entonces que no solo la revelación del Señor, sino también usted va a hablar desde una cosmovisión un poquito más amplia, porque la experiencia se lo ha permitido. Así es. Yo te dije que yo vine a los pies del Señor producto de que mi mamá se suicidó. Yo me aferré también mucho a mi esposo. Y yo me recuerdo que el Señor me habló y me dijo, Agni, deleítate en mí y yo voy a conceder todas las peticiones de mi corazón. Por eso te hablo mucho del deleite, porque nosotros ponemos dioses y le quitamos el primer lugar a Dios en nuestra vida. Y Dios no quiere compartir su gloria con hombres ni con hijos ni con nadie. Él quiere que el centro de nuestro corazón sea Él. Y el Señor me habló y me dijo, cuando tú te deleites en mí, yo voy a conceder todas las peticiones de mi corazón. Y una de esas peticiones que yo anhelaba y anhelo, y sé que lo voy a ver porque el Señor me lo ha prometido, es ver a mi esposo servirle al Señor. Y él es un hombre que ya está en los caminos, me acompaña a la iglesia. Pero él dice, es que yo no soy un apasionado como tú. Porque él no ha tenido ese encuentro con el Señor. Pero sé que Dios está trabajando hasta perfeccionar la obra. Lo importante es que nosotros no podemos abortar el proceso. Porque cuando uno está en el proceso, todo es oscuro. Pero fue como un día me dijo el Señor en medio del proceso, ¿a quién tú quieres obedecer? ¿A los hombres o a mí? Yo le dije, Señor, yo quiero agradarte a ti. Yo quiero servirte a ti. Yo quiero vivir para ti, deleitarme en ti. Y ahí empecé entonces a buscar el rostro y la dirección del Señor. Y el Señor me dijo, yo no soy un Dios de divorcio, yo soy un Dios de familia. Y siempre el enemigo va a querer encargarse de dañar todo lo que Dios ha construido. Y la familia fue lo primero que Dios constituyó la familia adámica. Y por eso el enemigo quiere robar ese diseño original con todo lo que estamos viviendo hoy en día. Y de ahí nace Matrimonios Blindados RD. Y llorándole al Señor, ¿y para qué es esta experiencia? Y él me dijo, porque tú vas a ayudar muchos matrimonios, y muchas familias. Y para la gloria de hoy en día, yo he visto muchos matrimonios restaurados. Junto con mi esposo hemos administrado matrimonios. Y hemos visto la mano del Señor obrar. Y sé que Dios va a seguir obrando en muchos hogares, en muchos matrimonios. Así que no suerte tu matrimonio. Que tu lucha no es con tu esposo ni con tu esposa. Tu lucha es con lo que está detrás de eso. Que se llame el hombre fuerte Satanás. Que no quiere que la familia esté unida. Que no quiere ver los hijos crecer en un hogar, en un diseño perfecto, un diseño divino. Porque nosotros vinimos con un diseño. Sí. Y hay un diseño que Dios creó. Un libro, el libro de la vida. El diseño de nuestro matrimonio fue creado allá en el cielo. Pero tenemos los espíritus opositorios que se oponen para que nosotros no vivamos esa plenitud que Cristo habla. Porque Cristo es la plenitud del hombre. Y Dios diseñó el matrimonio para que viviera en plenitud. Pero siempre van a venir los adversarios en contra del propósito y el plan de Dios. Que es la familia. Porque sin familia no hay sociedad. Exactamente. Eso que usted habla acerca de que Dios le ha ido dando la victoria de manera progresiva. Me encanta. ¿Por qué? Porque si algo se nos dificulta es el fruto de la paciencia. Así es. En medio del proceso. Y por eso Dios nos pone a esperar. Porque el esperar, en medio de la prueba, produce paciencia. Y yo sé que muchas mujeres serán bendecidas porque es muy común ver en los comentarios. A nosotros hacemos aquí grabaciones en vivo. Y mujeres pidiendo oración por su matrimonio. Quiero hablar por mi esposo. Usted dice que su esposo ya le acompaña a la iglesia. E incluso le está ayudando en cierto matrimonio que han visto restaurado. Pero en un momento determinado, él no quiso ir a la iglesia. Claro que no. ¿Qué Dios provocó en usted a través de ese proceso? ¿O cuál fue su actitud en medio de ese proceso? De manera sincera. Porque yo sé que probablemente al principio fue a cascarrabia. Pero luego Dios fue hablando. ¿Por qué pregunto? Porque estamos hablando del deleite. Usted decía que deleítate en Jehová. Y que a veces nosotros ponemos deleites. Nos deleitamos en cosas que no son Dios. Así es. Entonces, ¿cuál fue la actitud suya durante ese proceso? De cuando su esposo no quería ir a la iglesia. Bueno, invitar al Espíritu Santo. Le dije, Espíritu Santo, tú eres que pone el querer como el hacer. Que inconvence de pecado. Espíritu Santo, tócalo. Para que él no acompañe. Y yo me cambiaba. Cambiaba a mis dos niños y me iba. Y él decía, yo te voy a acompañar. Cuando veía que ya la familia está y se levantaba. Pero yo primero le decía al Espíritu Santo, tócalo. Y yo me hincaba antes de salir al culto. Y él se cambiaba. Y no acompaña. Wow. Pero siempre yo le decía, Espíritu Santo, que sea tú. Porque nosotros no convencemos al hombre. Exactamente. Quien convence es el Espíritu Santo. Y tenemos que saber que el que redagulla es el Espíritu Santo. Y quien habla es el Espíritu Santo. Y el que rompe la cadena es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el arma que es la oración. Y él se encarga de hacer la obra. Eso que usted dijo parecería como... Porque usted lo vivió. Dice, no, orar. Sin embargo, muchas mujeres, eso es lo que se le hace difícil. Orar. Y empezamos. Mira, acompáñame. Y por ahí nos vamos. A rabietas. Y es lo que ella acaba de decir. Oro primero. Y mientras voy orando, pues voy cambiando a las niñas. Voy cambiando a las niñas. Me voy alistando yo. Y el Señor entonces le pone el querer como el hacer. Así es. Porque parecería simple. Pero tomar esa actitud de no mirarlo a él y decir. No, porque tú no me quieres acompañar. Porque una vez titulamos. Ah, tú no me amas. Tú no me quieres. Mira, tú no me acompañas porque no me amas. Y realmente, como usted decía, es un tema espiritual. Todo es espiritual. Todo lo tenemos que saber. Que nuestra lucha no con el marido. Ni con la esposa. Sino lo que está detrás de eso. Que es el adversario, Satanás. Y nosotros, como siempre, vuelvo y repito. Nuestra arma poderosa es la oración. Y esperar en Señor. La palabra dice que los que esperamos en Él no seremos avergonzados ni seremos confundidos. Así que esperar en Dios duele. Yo me recuerdo que un pastor me dijo, esperar en Dios no es fácil. Yo me encontré eso tan grande. Y después yo lo entendí. Porque el tiempo de Dios no es el tiempo de los hombres, ni el tiempo mío. El tiempo de Dios es perfecto. Y el Señor tiene su tiempo y su hora para todo. Pero la oración puede todo. La oración y el ayuno y el silicio. Yo he visto a Dios hablar de una manera poderosa en mi matrimonio. De ya casi nosotros hablar de divorcio. Y ver que Dios ha restaurado mi hogar de una manera poderosa. Y ver a mi esposo escuchar antes de dormirse. Él escucha todos los días prédica. Y Él es que me comparte la palabra, la dosis diaria. Él me la manda diaria a la oficina. Y esa palabra nosotros la compartimos. Y Él hablarme de Dios y de lo que Dios ha hecho en su vida. Y Él es un hombre muy agradecido y muy temeroso del Señor. Amén. Y Él reconoce a Dios en todo, que es lo que me gusta. Que Él es un hombre que reconoce que Dios es tan real. Pero son luchas, son fuerzas contrarias. Y yo sé que usted lo puede decir ahora mismo con una sonrisa. Y bien relajada. Pero en su momento, esa no era tal vez la emoción. Porque hay muchas cosas que yo sé que por un tema de prudencia usted no va a compartir. Pero sí quiere testificar que se puede. Claro que sí. Que sea un Dios que obra. Y sobre todo, quiero decirle que hay muchas amigas focas. ¿Cómo así? Las amigas focas o las amigas que te dicen, déjalo, tú eres una mujer empoderada. Tú no puedes estar aguantando eso. Tú eres una mujer bella. Tú te puedes conseguir el hombre que tú quieres. Dios no nos manda a aguantar nada de eso. Eso es una mentira. Porque yo he visto muchas mujeres que después dejaron su matrimonio y se arrepienten. Y pudieron luchar. Y yo tengo muchas amigas que me dicen, yo te admiro porque tú esperaste. Y yo he esperado y yo he visto a Dios obrar de una manera poderosa. Y yo sé que el Señor va a seguir orando. Porque yo siempre digo, tú eres un pastor. Porque Dios me ha dicho que tú eres un pastor. ¿Quién te ha dicho eso? Yo soy el Espíritu Santo que tú eres un pastor. Y yo sé que lo va a pastorear en el tiempo de Dios junto conmigo. Porque ese es mi anhelo. Ganar alma para Cristo. Restaurar familia, matrimonio, hijos. Porque cuando se dañan los padres, también se dañan los hijos. Entonces yo decía, eso es una decisión que cuando tú tomas un divorcio, tú tienes que pensar en tus hijos en la familia. Porque hay una cosa, siempre hablo del ego de la mujer, del ego del hombre. No es fácil, tú sabes, tú enterarte de cosas en tu matrimonio. El Señor decirte, calla. Calla, Señor, el Señor, calla. Y me decía el Señor, calla. Guarda silencio. Silencio. Y el Señor me decía que lo que no he entendido lo vamos a entender mañana. Pero yo sé que el Señor permitió este proceso en mi vida para poder yo ayudar a otras mujeres como tú que me estás viendo allí. Como cualquier hombre que está allí. Y saber que Dios restaura y que Dios liberta y que Dios devuelve el primer amor y la pasión. Cuando hablamos de deleite, ¿a qué nos referimos con esto de deleite? ¿Y cuál es la visión bíblica acerca del deleite? El Salmo 37.4 dice, Deleítate en Jehová y Él va a conceder todas, no una, todas las peticiones de nuestro corazón. Y cuando todas las peticiones de su corazón, ahí incluye la familia, incluye el trabajo, incluye todos tus planes y tus proyectos. Pero Dios quiere que el centro sea Dios de tu vida. Ponerlo en primer lugar en todo. En todo siempre. Yo siempre pongo a Dios en primer lugar en todo. Yo creo que cuando David habla de deleite a sí mismo en Jehová y serán concedidas todas las peticiones de tu corazón, es porque Él da garantía de que cuando nos deleitamos en Dios, las peticiones de nuestro corazón son acordes a ese deleite en Dios. Porque ya no me deleito en hablar mentiras, ya no me deleito en la falsedad, ya no me deleito en la apariencia, ya no me deleito en la rencilla, sino que al deleitarme en Dios, todas las peticiones de mi corazón ya no son pecaminosas, sino que son centradas en ese deleite de Dios. ¿Cómo yo puedo, como mujer, pasando un proceso de este tipo, donde mi esposo no es cristiano, yo soy una mujer apasionada por Dios, estoy en oración, Él apenas muestra indicios de que tal vez va a ir algún día. ¿Cómo yo provoco, cómo yo logro que mi dependencia emocional no sea de mi marido, sino de ese deleite en Dios? Buscando la presencia de Dios, la intimidad con el Espíritu Santo, apartándote con el Señor y decirle al Señor que tú eres plena en Él, decirle, Cristo, tú eres mi plenitud. En ti yo me siento plena como madre, como esposa, como hija. Que ese corazón sea lleno de ese amor del Señor, porque el amor todo lo soporta y todo lo cree, claro. Donde hay violencia ya es otra cosa, porque hay que apartarse y buscar ayuda. Porque yo siempre creo mucho también en la ayuda profesional, no todo es espiritual también. Tenemos que buscar ayuda, pero la oración es el arma más poderosa del ayuno. Y podemos ver grandes mujeres que han levantado testimonio, como la pastora Montserrat Bogar, testimonio muy lindo. También yo aprendí mucho con ella del matrimonio, siguiéndola a ella en las redes. También ella fue una mentora para mí. También del mismo testimonio de la pastora Yesenia Teng. Sí. Porque algo te voy a decir, era como decía Yesenia Teng, cuando dos personas quieren, hay una restauración. Tiene que haber una lucha de los dos, querer. Porque hay momentos que, como te digo, que ya la cosa tú dices, ya. Yo dije, ya. Esto llegó a su final. Porque ya era él que me hablaba del divorcio, no era yo. Y yo lo que me puse ahora, el Señor me decía, espera. Recuerdo yo que un día yo lloré tanto, tanto, tanto. Yo tengo una amiga que se llama Loida, y ella me llamó. Ella llamó un profeta. Y ese profeta me dijo, dice el Señor que no quiere que tú llores más. Y desde que el Señor me dijo, no llores más. Yo me levanté y dije, no voy a llorar más, Señor. Solamente voy a creer y voy a orar. Y voy a esperar en ti. Y me afiancé de esa palabra que dice, que lo que esperamos en Él, nosotros hemos avergonzado. Y yo empecé. Y tú no te imaginas las cosas después de ahí que el Señor hizo. Y después en su tiempo, cuando ya el Señor me autorice a dar el testimonio por completo, yo lo voy a hacer. Pero fue una batalla difícil. Pero con la victoria garantizada. Porque nosotros vamos con el guerrero, que es el Espíritu Santo. Que en Él todo lo podemos, y Él todo lo sabe. Hay mujeres que han testificado que antes de ellas, empezaron a orar por sus esposos. Dios las mandó a orar por ellas. O sea, me explico. Señor, cámbialo, transfórmalo, guíalo. Y me han contado incluso, Margarita es una mujer que graba conmigo acá. Ella es abogada. Y ella incluso tiene un libro que se llama Epístola para los Matrimonios. Y ella explica que antes de ella empezar a entrar en intercesión por su esposo, Dios la mandó primero a sanar a ella y afianzarse de Dios. ¿Qué cosas? En medio de ese proceso. Porque usted explicó que lloraba mucho, que estaba de caída. ¿Qué cosas? El Señor la tuvo que capacitar a nivel espiritual. ¿Qué cosas Dios la mandó a hacer? El perdón. Dios me mandó a perdonar y a no juzgar. Él me decía, tú no eres quien para juzgarlo a Él. Yo sé lo que estoy haciendo. Mírate tú primero. Y yo empecé a no juzgar. Yo empecé a entender a la persona, amarla. Incluso un día yo iba a mi trabajo y el Espíritu Santo me habló y me dijo, el líder, porque yo tengo, no tiene emoción. Y yo me encontré esa palabra tan fuerte. Dios no quiere que nosotros seamos emocionales. Sí. Sino que ya sea una determinación. Porque Jesús caminaba con Pedro y Jesús sabía que Pedro lo iba a traicionar. Caminaba con Judas y él anduvo con ellos siempre y lo amó. Sí. Y no lo juzgó. Y sin embargo, ¿sobre quién se edificó la iglesia? Sobre Pedro. Sí. Entonces, yo me decía, no, no sea emocional. Porque las mujeres somos muy emocionales. Ay, sí. No podemos pelear esto en emoción en el Espíritu y con la fortaleza del Espíritu Santo de Dios. Y muchas de mis amigas me dicen, tú eres obstinada, ¿no? Es que cuando Dios te manda, Dios te respalda. Y si Dios te da una palabra, mira, por encima de lo que sea, se va a cumplir. Porque Marta, Jesús llegó y ya Lázaro estaba muerto. Sí. Pero el Señor llegó. Y Marta no creía ya porque ya Lázaro estaba muerto y sin embargo, el Señor lo resucitó. Cuando Dios te da una promesa por encima de lo que sea, se va a cumplir. Amén. Y el Señor me dijo a mí, te voy a procesar porque quiero que ayude a otras mujeres, a otros matrimonios, a otras familias, a otros hijos. Y para la gloria de hemos visto la mano de Dios en mi matrimonio, le seguiré viendo. Amén. Yo lo creo así. Y hago la pregunta porque, por ejemplo, yo sé que el que está viendo este video va a concordar conmigo. En que usted muestra como esa paz, como esa plenitud. Y yo digo, wow, porque hay muchas cosas que por un tema de prudencia, tal vez ya no comparta aquí en medio de este video. Pero sí la compartió conmigo detrás de cámara. Y verla como ella habla, con esa paz y esa tranquilidad, yo digo, pero parece mentira que viene de todo lo que me contó. No sé, verdaderamente, cuando ella te habla acerca del perdón, eso que usted está diciendo acerca del perdón, de no juzgar. A mí me pone hasta, me da como nostalgia porque el día que me casé me dijeron prepárate para perdonar todos los días. Y yo no lo entendí. Yo no lo entendí. Y yo decía, ¿cómo así? ¿Por qué? Y yo decía, me están entrando miedo. El día de mi boda, en plena ceremonia. Y yo dije, verdaderamente, sí hay que estar listo para perdonar diario porque el primero que se debe perdonar es uno mismo. Así es. ¿Por qué? Porque como mujeres, cuando enfrentamos cosas en el matrimonio, nos empezamos a preguntar, primero, ¿qué estoy haciendo mal? Así es. ¿En qué no soy suficiente? ¿Qué me hace falta a mí? ¿Qué no tengo yo? Y nos miramos al espejo y buscamos hasta el más mínimo defecto. En lugar de mirarnos como Dios nos ve. Así es. ¿Cómo ha provocado Dios ese deleite en usted? Porque ahorita, detrás de que me estaba arreglando, decía, no, yo me elogio. Y qué lindo. Yo aprendí a hacerlo en estos días que me dijo Teresa, mírate al espejo y diste cosas bonitas. Y yo lo veía como un poco egocentrista hasta que me di cuenta que funciona. Porque yo me siento como más fresca. Así es. Y verdaderamente porque hay que empezar a hablarse como Dios nos ve a nosotros. Así es. Entonces, ¿de qué manera Dios tuvo que trabajar en usted? Para empezar a trabajar esa paz, esa dependencia emocional. No en su marido, sino en Dios. Porque Dios me enseñó que Él tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo, de todo. Y no sé. Y eso no es un versículo bíblico, lo dicen en el mundo. No se mueve a la hoja de un árbol sin la voluntad del Señor. La gente dice, pero eso no es bíblico. Y todo pasa con un propósito. Cuando yo entendí que el Señor me dijo, esto es un propósito. Entonces, yo vine con un propósito. Porque tú tienes un propósito aquí. Todas nosotras y todos los que están allí tienen un propósito de Dios. Nosotros vinimos marcados con un diseño. Y para Dios, todos somos hermosos y somos únicos. Yo soy única. Tú eres única. Así es. Y los que están allí son únicos. Entonces, yo vine con ese propósito. Dios me marcó con ese propósito de restaurar familia. Y donde el enemigo te golpea, ahí es que Dios te va a usar con poder. Y yo sé que el Señor va a levantar mucha familia, mucho hombre. Yo le digo a mi esposo, tú vas a ser un soldado. De eso que vas a levantar, mucho soldado para Cristo. Y sé que Dios va a trabajar grande. Y me invita trabajando. Amén. Yo sé que el Señor va también a obrar en todas las mujeres que nos están mirando. Usted mencionaba, y me gustaría que pueda desarrollar de manera amplia, que a veces nosotros nos deleitamos en cosas que no son Dios, en el esposo y los hijos. Y lo convertimos, sin darnos cuenta, en ídolos en nuestra vida. ¿De qué manera se da esto? Y cómo yo me doy cuenta que estoy deleitándome de manera idolátrica, si se pudiera decir así la palabra, en otras cosas que no es Dios. Por ejemplo, a mí me pasó que tenía desde el principio que Dios me dio ese versículo porque yo me aferré mucho a mi esposo, producto de la pérdida de mi mamá. Y yo me aferré a él porque él es un hombre, él es muy buen esposo. Pero Dios no quería que yo, que él tuviera el primer lugar en mi vida, sino que Dios sea que tenga el primer centro. Cuando tú pones a una gente, esa gente viene entonces a ser un dictador en tu vida. ¿Te entiendes? Porque Dios lo permite para que tú quite tu mirada de los hombres. Dios quiere que nuestra mirada y nuestra confianza siempre te pueste en él. No en las circunstancias, ni en lo que estamos viviendo, ni en el hombre, ni en el marido, sino pueste en él. Yo siempre le digo a la muchacha, Pedro caminó sobre las aguas mientras estaba mirando a Jesús. Pero de que toda la mirada de Jesús empezó a hundirse, así somos nosotros. Desde que nosotros empezamos a quitar la mirada del Señor y nos ponemos a ver las circunstancias, la tormenta, empezamos a hundirnos. Lo importante es creer que Dios trae paz en medio de la tormenta y que Él sea siempre el centro de nuestra vida. A veces nos le quitamos en los hijos, a veces en la vanidad, a veces hay mujeres que son compradoras compulsivas, en muchas cosas. Y le quitamos el centro al Señor de nuestra vida y de nuestro corazón y se lo ponemos en otras cosas. Muy fuerte. El tema de colocar a otras personas como ídolos en nuestra vida, a veces se da sin querer porque empezamos a enfocarnos en nuestro esposo, en nuestra esposa, nuestros hijos, quitándole... En el trabajo también. En la gente también en el éxito. Sí. Y no saben que el que da el éxito es el Padre. Muy fuerte. Él es el que lo da todo. Y así nosotros nos enfocamos en todo tipo de cosas y quitamos a Dios del centro de nuestra vida. Y nuestro deleite, y parecerá fuerte, te dirán, no, no es mi intención, pero así es que pasa. Sí. Nuestro deleite se convierte en pelearle al esposo. Así es. Claro, eso es normal. Porque no somos ángeles caídos del cielo. Claro que tenemos nuestra parte. Pero lo importante es que como él me dice, recuérdate lo que dice el versículo bíblico, no dejar que el sol se ponga sobre su enojo. Y pedirse el perdón. Te digo, todo es el perdón. Perdonarse los unos a los otros. Y saber que somos seres imperfectos queriendo agradar a un Dios perfecto. Porque nadie es perfecto. Lo importante es que nosotros queremos agradar al Padre y hacer su voluntad conforme a lo que ha diseñado para nosotros y para la familia. Estamos viendo tiempos muy difíciles. La familia está siendo muy atacada, los divorcios. Y tenemos un grupo de mujeres orando por los matrimonios, por los hijos, por la familia, que nos reunimos todas las tardes, vía WhatsApp. Y oramos por todos esos hogares que están siendo azotados, por esos matrimonios. Cada vez que yo veo un divorcio, yo me pongo como el corazón, mire, y yo digo, Dios mío, así te pones tú, Señor. Porque si eso soy yo que soy tú, imagínate tú que creaste la familia. Porque es muy fácil salir, abortar, porque no es fácil, el proceso no es fácil. Porque esto es para valiente y para el que cree. Amén. Y dice su palabra que para el que cree todo es posible. Y para Dios no hay nada imposible. Un día orando en mi habitación, él me dijo, yo soy el Dios de las imposibilidades de los hombres. De las imposibilidades de los hombres. Lo que el hombre cree imposible para Dios es posible. Todo es posible para el que cree. Así que cuando mis amigas me decían, yo le dije, porque es una hormiga en la mano del Padre que yo le sirvo. Ay, Dios mío. Ese hombre es una hormiga. El que está conmigo es mayor, es más poderoso. ¿Y quién dice, qué dice su palabra? Yo soy el que endurezco, y hablando los corazones, y pongo el querer como el hacer. Y el corazón del rey está en la mano del Señor. Muchas veces Dios endurece los corazones de nuestro esposo para tratar con nosotros temas que nosotros tenemos de carácter. ¡Wow! Yo vengo de una familia donde mi abuela era la autoridad también. Esa parte, yo era muy autoritaria. Él siempre me dice, tú quieres ser el hombre de la relación, ¿no? Hay un papel que hay que guardar, que es el sacerdote del hogar, y respetarlo y honrarlo. Claro, yo siempre he dicho de un hombre que te ha sometido también al Señor. Porque hay hombres que abusan de esa palabra, del sometimiento. Y eso también hay que llevarlo al mundo espiritual, como usted también está ante los ojos del Señor. Eso que usted dice acerca de, entonces, que Dios trabajó el tema del autoritarismo. Sí. Es que hay muchas mujeres que lo llaman identidad, y soy empoderada. ¿Cuáles son los riesgos del empoderamiento femenino, mal diseñado? Digo mal diseñado porque no tiene fundamentación bíblica cuando se manifiesta en el hogar. Yo creo mucho en el empoderamiento para la luz de la palabra. Yo soy una mujer de la palabra. Yo recuerdo que una amiga mía me dice, ay, yo fui a ver la película de Barbie. Yo le dije, ay, yo no, porque yo vi unos comentarios que no me gustaron, a la luz de la Biblia. Entonces, y me dice, no, porque la mujer tiene que esto. Y yo, no, yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con la mujer que habla la Biblia. Y esa es la mujer de Proverbio 31. La mujer sabe que edifica su casa. Y esa mujer que trabaja, pero claro, sin avasallar el sacerdote del hogar. Porque hay un rol. Hay unos principios divinos que nosotros no podemos violarlo. Claro, siempre y cuando ese hombre esté sometido al Señor. Y también sea un hombre que dé fruto, porque usted no le va a aguantar tan poco maltrato a una gente. Porque Dios no lo manda a eso. Claro está, el respeto ante todo, amor y respeto. Así es. Cuando se pierde esa línea del respeto, de los maltrato físico, entonces ahí ya hay que separarse y buscar ayuda. Sí, usted lo dijo al principio, buscar ayuda profesional. Porque hemos conocido muchas mujeres que asumen la sumisión como el aguantar maltrato físico. Y ahí es donde decimos que está la parte de la oración, pero si es una persona que no quiere, sea tanto hombre como mujer. Si es una mujer que no quiere, entonces si es un hombre que no quiere y que no está sometido a Dios. Y me gusta que pone el tema del respeto, porque a veces creemos que las situaciones difíciles en el matrimonio es solo cuando hay infidelidad. Y no, tenemos muchas mujeres con una amargura de espíritu porque sufren maltrato. Y el tema del maltrato tiene que ser ayudado por alguien profesional, experto en el área, y que usted busque la ayuda que necesita realmente, orientación con sus líderes, sus pastores. Pero también he escuchado pastores que invitan a las mujeres, de una manera u otra, a aguantar el maltrato, porque es que no le dan una salida, se queda muy superficial de manera genérica, y no investigan realmente qué es lo que está pasando con esa mujer que viene a pedir ayuda. Claro. Por eso hay tanto feminicidio hoy en día. Y el feminicidio, aunque usted no cree, es un espíritu que también toma la mente del hombre. Y uno tiene que tener mucho cuidado con eso también. Sí. Y el tema de la oración, manteniendo alaciado para mantener una dependencia emocional a Dios. ¿Por qué digo dependencia emocional hacia Dios? Porque al ser mujeres, y al ser altamente emocionales, hay una fragilidad, o una sensibilidad, porque como a vaso frágil, no es que somos frágiles, sino que como un vaso frágil debemos ser tratada. Así es. Pero hay una sensibilidad con mujeres, tenemos a tal punto, que Dios compara su amor como el de una madre a su hijo. Así es. O sea, que Él se identifica, en ese sentido, con el amor de una mamá hacia un niño, significa que entiende que los sentimientos de una mujer, de una madre en este caso, son bien marcados. Y sin querer, las situaciones que pasamos con nuestros esposos, o en caso del hombre, con tu esposa, golpean bastante, llega un punto donde ya no queremos orar, donde ya no queremos estudiar la palabra, donde empezamos a centrarnos en la pareja. Entonces, ¿por qué hay entonces tú te estás deleitando en el marido? ¿Hay? ¿Tu relación es con el marido o no es con Dios? Muy fuerte. Y tu relación con Dios no puede depender como tú estés con el marido o como tú estés con los hijos. Eso no tiene que ver con nada. Por eso te digo lo que dice el Salmo 37.4, deleítate en el Señor. Y Él va a conceder toda la petición de tu corazón. El marido tuyo no es tu deleite, los tíos no son el deleite, es el Señor. Entonces, si yo estoy mal con el marido, ¿voy a estar mal con el Señor? Eso no puede ser así. Y a veces eso es lo que hacemos. Ah, porque mi marido no va a la iglesia, yo no voy a la iglesia. Eso está bien. Porque mi marido no ora, yo no oro. La salvación es individual. Fue como yo escuché un mensaje de una pastora, un buen matrimonio no va a salvar, lo que te va a salvar es la relación tuya personal con el Señor, porque la salvación es individual. Claro, tú como mujer sabia, tú le predicas a tu esposo y a tus hijos, lo instruyen el camino, pero ya eso es una decisión de cada quien, ¿te entiendes? Así es. Tú tienes que velar por el bienestar como mujer sabia de tus hijos, de tu esposo, pero eso es como te digo, esto es individual. Cada quien le va a dar cuenta al Señor. La salvación es individual. Nosotros tenemos que buscar nuestro deleite, nuestra sanidad para poder sanar a otro. Porque, ¿qué dice la palabra de Dios en Deuteronomio 28? Nosotros somos bendición para hacer bendición de otro. Nosotros somos sanados para sanar a otro. Somos libertados para libertar a otro. A eso vino Jesús, a traer liberación, al que está cautivo, al enfermo. Hay mucha familia enferma, mucho matrimonio enfermo. Mira ahora con la pandemia, ¿cuántos divorcios o no? Porque hay gente que llega a la casa solamente a acostarse. No tenían relación de pareja. Se dieron cuenta que su esposo era dependiente de un celular, que la esposa, muchísimas cosas. ¿Y cuánto divorcio no hubo? ¿Por qué? Porque no ha puesto a Dios en el centro de su matrimonio, de su familia. No es fácil, pero él dijo que él iba a vencer y que nosotros somos vencedores. Él no creó para vencer. Y como él venció, nosotros somos vencedores. Nosotros vamos a vencer. Amén. Claro que vamos a tener aflicciones. Claro que vamos a sentirnos tristes porque se vale, como le digo yo a las muchachas cuando lo estoy ministrando. Pero hay que levantarse y no darle cabida ni a la tristeza ni a la depresión. Porque a veces tú miras todo y tú dices, ay, Señor, ¿por cuándo y cuándo? Por el tiempo de Dios es perfecto. Y Dios sabe cuándo lo va a hacer. En momentos difíciles donde sintió el decaimiento de, ¿para qué yo iba a seguir orando? ¿Para qué yo iba a seguir clamando? ¿De qué manera el Señor la fortaleció y qué cosas tuvo que empezar a hacer tal vez diferente a lo que estaba haciendo para poder seguir con ánimo y fuerza para seguir orando, para seguir declarando palabra de fe? Seguir orando. Yo nunca paré de orar, nunca paré de ayunar, de hacer silicio, de creerle a Dios, mejorar mi comportamiento. Me recuerda que un día yo iba a la cocina y yo ese día estaba molesta. Yo no le voy a preparar el desayuno. Señor me dijo, prepárenle su desayuno. Y yo en medio de esa tormenta, yo nunca, mi esposo salió sin desayunar de su casa. Le dio a ponerle su desayuno y sus vitaminas que él se tomó en la mañana. Yo siempre le ponía hasta guapa y todo. Porque una cosa no tiene que ver con la otra. El Señor me decía que la palabra mansa ablanda, ablanda a un carácter. Y que el amor cubre multitud de afuera. Todo es con amor, que sea. Y yo empecé a callar y a tratarlo bien. A tratarlo normal, bien. Me acostaba, oraba. Llegó un momento que yo estaba en un silicio que yo le dije, Señor, yo te voy a decir como Dios, yo me voy a morir creyente por tú hacer la gorra de tan agotada que estaba. Y cansada porque uno se cansa, es normal. Pero Dios renueva nuestras fuerzas todos los días como un águila. Nosotros somos águil en manos del Señor. Y yo llegaba al otro día a mi trabajo y las muchachas orábamos y las muchachas, wow, ese ánimo tuyo. Yo le dije, yo sé en quién yo he creído, yo sé que mi Redentor vive, como decía Jópez, y que del polvo me levantará. Y sé que Dios va a orar. Y sé que Él está orando y seguirá orando. No solamente en el mío, sino en el tuyo, en tu hijo, en tu esposo, en tu madre, en cualquier situación que tú estés pasando. Porque nosotros, que estamos en estos caminos, vamos a sufrir persecución de todos los tipos. Cuando tú tienes un manto, ese manto trae persecución. Cuando no hay envidia laboral, que se te levante en el trabajo de un compañero, cuando no hay marido en la casa, cuando no hay con un hijo, siempre vamos a tener ese aguijón para que nosotros estemos buscando de Papá Dios. Pero hay plenitud en Cristo, hay refrigerio. Así es. Pero si podemos hacer una hilación de varias palabras que ha mencionado en ciertos momentos acerca de que Dios trabajó su comportamiento, Dios trabajó su carácter, esa autoridad que viene de familia. A veces como mujeres no nos damos cuenta que repetimos patrones de nuestras madres, abuelas, tías. Y lo asumimos como bien y válido porque no se ha funcionado. Porque somos mujeres arrojas, trabajadoras, esforzadas. Decimos, no, yo estoy bien porque mira, yo hago mis responsabilidades como esposa, hago mis responsabilidades como mamá. Yo lo estoy haciendo bien hasta que nos topamos con la palabra de Dios. Así es. Se vuelve como esa pared con la que chocamos de repente. Y entonces esa pared que es la palabra de Dios nos muestra las cosas que Dios va a trabajar con nosotros a través de las situaciones que estamos viviendo. No, y a veces nosotros queremos manipular la situación. Pero a Dios nadie lo manipula, contra Dios no hay ciencia ni sabiduría. A veces nosotros queremos llevar las cosas a nuestro terreno. Y Dios, todo Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Dios trabaja en el orden. Y a veces nosotras queremos manipular a Dios, pero a Dios nadie lo manipula. Así. Así que Dios no puede ser burlado y siempre su palabra que va a prevalecer en nosotros. Yo creo mucho en el decreto de la palabra. Yo creo mucho en la fe, en llamar las cosas que no son como si fuera ese esposo que tú lo ves que está en el alcoholismo, no en mi caso, pero tú lo llamas como ese pastor. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? Fe, llamar las cosas que no son como si fuera. Empieza a visualizarlo con esa Biblia que va contigo a la iglesia. Yo entré en una locura espiritual del Señor de la guerra que yo le decía yo te doy el micrófono para que tú prediques, para que tú hables y lo llamaba por su nombre siempre y como Dios lo ve. ¡Wow! Eso es fe. Llamar las cosas que no son como si fueran, visualizar esa familia que le va a servir a Cristo, ver tus hijos sirviéndole. Tú y tu esposo tienen ese ministerio que le sirven al Señor. Amén. Y eso es una bendición de Dios. Pero yo llegué aquí a los pies de Cristo con Él con ocho años de amores y yo me casé con un hombre inconverso. Me gustó que un pastor me dijo un día recuérdese que usted se casó con un hombre mundano, usted no se casó con un hombre cristiano. Y muchas veces nosotros con la pasión y la demencia porque nuestros esposos sean cristianos, porque nuestros esposos le sirvan al Señor, le hablamos que Él me dijo tú me tienes la mente dañada un día porque yo le, por la palabra, manipulando, le metí a terror psicológico. Porque nosotras somos sabias, tú sabes, yo por la palabra. Pero no, lo importante es dejar que el Espíritu Santo trabaje, nuestro trabajo es creer, orar y tratarlo bien, tratarlo bien. Yo me recuerdo que un día me fui yo a dormir a la habitación de mi hijo, mis hijos no estaban, estaban fuera del país de vacación y me dijo así, me lo he pedido y tu santo, eso no cambia, tú dormes en una habitación separada, ¿qué cambio soy yo? ¿Y qué tú estás haciendo? Tú no estás haciendo nada. Y fui y me acosté en mi cama de mi lado de mi esposo como si nada había pasado. Porque a veces nosotros nos ofendemos y duele, duele, duele. Pero por eso es que tenemos que ponernos a armadura todo y en fe, y saber que nuestra lucha no es contra nuestro esposo, ni con los hijos, ni con el compañero de trabajo, con un adversario que lo usa para herirnos y para que ellos sean espejos de cosas que nosotros tenemos que trabajar también en nuestros corazones, vacíos, necesidades que nosotros queremos llenar con el hombre, con los hijos, no. Cristo Jesús es la plenitud del hombre. Nosotros somos plena en Cristo. Así que yo te exhorto a que tú invites cada día más a que Jesús sea el centro de tu corazón, de tu vida, de tu hogar, de tu familia. Que tú lo pongas a él siempre en todo lo que vaya a ser. No es religiosidad, porque la gente, yo no soy religiosa, yo disfruto. Yo, como dice mi pastor Américo Cueva, yo disfruto la vida sin violar los principios divinos, porque hay principios que nosotros no debemos. Yo voy a la playa, yo voy al parque con mis hijos, yo voy al restaurante, yo disfruto, pero hay momentos que nosotros tenemos que darle la prioridad a lo de Dios al reino. Buscar el reino de su justicia y lo demás será añadido. Amén. Y eso que usted dice acerca de la manera en cómo Dios le ha venido trabajando primero. A veces nosotras creemos que Dios no trabaja para nuestro esposo y no. Dios no trabaja para él, pero al ser trabajada por él, entonces eso es beneficioso en la guerra espiritual que estamos llevando a cabo para poder atraer a nuestro esposo al camino de Dios. ¿Y por qué hablo así de manera plural, aunque el mío yo lo conocí en el camino del Señor? Me ha tocado atender a demasiadas mujeres con situaciones similares. Para gloria de Dios, el Señor me ha usado grandemente, pero he visto que lo primero que Dios hace es eso, trabajar primero en nosotros. Así es. Porque nosotras a veces no nos manejamos para con Dios y para con nosotras de manera correcta. Así es. Y usted testificó, estaba durmiendo en la habitación de mi hijo. Sí, el Señor me habló, el Espíritu Santo que me fuera a mi habitación, que eso no cambia. Él me dijo, ¿qué cambia? Soy yo el Espíritu Santo que tú estás haciendo ahí. Y me fui a mi cama y me acosté de mi lado que yo duermo junto a mi esposo. Y ahí es donde Dios nos trabaja a nosotros, el perdón. El perdón. El orgullo. El orgullo, todas esas cosas que nosotros tenemos que es la vanagloria, el ego. Pues es una cosa de ego también. El perdón tiene que ver mucho con el ego. Ay, yo soy, el yo soy. Y yo no tengo que aguantar esto. Yo escuché un testimonio de Aileen Mujica, la actriz, y ella dijo que ella tenía un matrimonio maravilloso. Pero como ella era una mujer empoderada, ella se llevó de sus amigas y perdió su matrimonio. Y ella estaba llorando en esa entrevista. Bueno, yo lo compartí en mi página de Instagram, que ella decía que ella no luchó por su matrimonio. Hay mucha gente que no lucha, que es más fácil tú abortar el propósito, abortar el plan y no esperar en la palabra de Dios. Porque cuando Dios te da una palabra, tú tienes que esperar. El tiempo de Dios siempre ha dicho el tiempo perfecto. Muchas veces nos desesperamos. Mira cómo se desesperó Sara. y no esperó el tiempo de Dios. Y ahí vino Ismael, pero Ismael no era el plan de Dios. Era Isaac, pero ella se desesperó. Así muchas veces nosotros nos desesperamos. Nos refugiamos muchas veces mujeres en otro hombre. Yo he tratado con personas que se han refugiado en otro hombre, buscando, buscando, debe refugiarse como yo siempre he hecho los brazos de papá, los brazos del padre. Se refugian en vicios, en alcoholismo. Porque ellas no encuentran salida, pero en Dios hay salida. En ese túnel negro que tú sientes que está tu matrimonio, que está tu familia, tu hijo, en Dios hay salida. En Dios hay parte dos. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios de misericordia. Los diseños de Dios son de bien y no de mal. Y su propósito, tú viniste con un propósito, tu matrimonio fue marcado con un propósito, tu familia fue marcada con un propósito, igual que la tuya, porque tú tienes una familia ministerial. Amén. Y nuestras familias son marcadas con propósito. Entonces nosotros tenemos que buscar ese propósito por encima del dolor, por encima de la tormenta. Y en medio de esa tormenta y esa del Señor no va a ir sanando y no va a ir restaurando y no va a enseñando. Hay un libro que se llama La Mujer en Oración, orando todos los días por su esposo. Y una de las cosas que ella habla es eso, del corazón. El corazón, todo está en el corazón del hombre. Y también hay que ver, tú sabes que hay que analizar mucho los generacionales, lo que viene de generación en generación. ¿Qué hay en mi generación? Hay divorcio, hay alcoholismo, hay infidelidad. A mí lo que me golpeó en mi matrimonio fue la infidelidad. Eso a cualquier mujer te hace hasta cuestionar como mujer. Sí. Pero cuando tú tienes identidad en Dios y tú sabes quién tú eres y que tú lo has dado todo, tú sabes que el problema no es tuyo, que el problema es de la otra persona. Entonces hay que trabajar en eso, hay que trabajar con ayudar y mirar con compasión. Wow. Eso que usted dice yo sé que va a bendecir a mucha gente, pero hay algo que no quiero que cerremos este podcast sin usted darnos unas cuantas pinceladas. Usted llama a las amigas que a veces no son mujeres con lenguaje de fe. Porque recordemos a Pedro que le dijo a Jesús esto no te acontezca refiriéndose a la crucifixión. Y Jesús le dijo a Pedro amándolo apártate de mi Satanás porque no era el propósito de Jesús en la tierra él no ir a la cruz. O sea, el amor de Pedro no podía ir por encima del amor al diseño de Dios. Entonces a veces tenemos amigas. ¿Qué te digo? ¿A quién vio Jesús en Pedro? Él no vio a Pedro cuando le dio sino fue a Satanás. Y así mismo Dios va a usar muchas amigas que no están en el proceso. La amiga foca que usted decía al principio. Esas amigas focas déjalo que eso no es de Dios que tú eres tú estás buena que tú te puedes conseguir un mejor tú eres una mujer preparada tú eres una mujer esto. Esas son las amigas focas pero no son las amigas focas sino lo que hay detrás de esas amigas. Y a veces tú te pones a ver la prosperidad del impío del maligno y tú dices señor pero no pero lo tuyo va a llegar y lo de Dios es eterno mientras esas son prosperidades fímeras. ¿Cuál fue su manejo con las amigas focas? No escucharle no hacerle caso yo me llevo de lo que dice la palabra me dice una amiga tú eres una mujer ostinada yo soy una mujer que le creo a Dios y si Dios me habló a mí que va a restaurar mi matrimonio Él lo va a restaurar y así va a ser. Wow. Y mientras Dios me daba esa palabra por profeta yo me recuerdo que fui a un retiro bueno a la iglesia de la pastora Sara Estefan y ese señor que no me conocía y me dijo es el señor que el proceso que está pasando es porque tú vas a restaurar mucho matrimonio y yo me empoderé más y me apropié más de esa promesa y de su palabra y me mantengo firme ayudando muchas mujeres orando por matrimonio orando por familia por hijos porque no tampoco son los matrimonios donde tú dejas los hijos y estamos creyéndole al padre que para Dios nada es imposible y cuando Dios me dice esa palabra yo soy el Dios de las imposibilidades de los hombres para él no hay nada imposible usted mencionó un punto muy interesante los hijos si algo como educadora me ha tocado aprender es la aflicción de los hijos en medio de los procesos de los padres a nivel matrimonial era muy común ver por ejemplo me tocó en momentos determinados que el niño más inquieto y que tal vez quería llamar la atención de una manera u otra y que estaba conflictivo me siento con él en el receso me lo asignan para sentarme con él en el receso porque le prohíben el juego a modo de disciplina estaba en ese colegio le digo amor que tienes que es lo que te pasa no ha profitado bien ok y como van las cosas con tu mamá con tu papá está bien pero ahí me comenta el niño que él no vive con ninguno de los toros yo dije como tú no vives con ninguno dice no porque los días de semana me toca con mi papá pero él está trabajando se va cuando yo estoy durmiendo y llega cuando yo estoy durmiendo y los fines de semana me toca con mi mamá pero mi mamá porque él irá para randear me deja con la nana y se la pasa en discoteca y él me dijo por eso yo siento que no vivo en casa de ninguno yo vivo con la nana de mi papá y vivo con la nana de mi mamá wow yo sé lo que es porque un día yo fui a buscar a mi hijo al colegio tengo un hijo adolescente de 16 años Luis Daniel y íbamos todos en la jipeta y cuando yo le pregunto todos esos niños sus padres eran divorciados y eso como que yo le dije tú ves papi tú eres un niño tú eres un niño privilegiado porque tu papá y tu mamá siguen juntos otra cosa también en medio de los procesos tenemos que guardar las emociones de los hijos eso hay mujeres que incluyen y marcan a sus hijos hablándole mal de su papá hablándole de la situación los hijos no tienen que ver con los problemas de los padres guarde las emociones de sus hijos siempre hable bien de su papá no lo mezcle porque eso es lo que marca y daña a los hijos y después vienen esos conflictos entre padre e hijo y más cuando uno tiene hijo adolescente usted guarda la imagen de su papá para mi hijo Luis Daniel un día me dijo tú y mi papá son felices pero nunca se dio cuenta de todos los problemas que había porque yo siempre le guardé esa imagen de la figura paterna y muchas mujeres empezamos a hablar mal del marido a hablarle a los hijos usar a los hijos para manipular al esposo no los hijos no tienen que ver con tus problemas ni tu conflicto a los hijos hay que dejarlo vivir su historia con lo que Dios lo diseñó su historia bonita no dañarlo yo conozco tengo amistad en común que los hijos tienen conflicto con el papá pero que como tú como madre le hablas mal de su papá no y la gloria sea de Dios mi esposo es muy buen padre y todas esas cosas yo siempre se lo digo a mi hijo yo no tengo que hablarle de los problemas tú tienes que guardar las emociones de tus hijos como mujer sabia tú tienes que cuidar a tus hijos tú tienes que cuidar a tu familia tú tienes que ser como esa leona en celo dispuesta a luchar por tu familia por tus hijos y por eso hay tanto tanto hoy adultos tú sabes que el problema del narcisismo tiene que ver mucho con la crianza de la mamá por eso hay tanto narcisista hoy en día la gente no lo quiere hablar yo digo que es un tema que yo no sé que lo que está pasando con los dominicanos pero hay mucho problema de narcisismo aquí en la república dominicana yo siempre lo he compartido con colegas del oficio le he dicho las machistas somos nosotras ¿por qué? porque no importando cuál modelo tenga el papá nosotros somos quienes criamos en conjunto con papá claro que sí pero somos las que pasamos mayormente la mayor parte del tiempo con los hijos y a veces hay tres muchachas en casa un varón ah no aquí hay tres muchachas entre todas friegan limpias lavan trapean pero el varón no hace nada porque hay muchachas no siempre he dicho que la higiene es parte de la integridad como humano no tiene que ver con género entonces nosotras a veces aún siendo cristianas no cuidamos esta parte emocional de los hijos y hay muchos terapeutas que dicen no venden la perfección como papás no no hay que vender la perfección pero sí hay que saber darle las cosas a su justa medida así es me explico yo tengo que explicarle que es un mal papá porque yo no tengo por qué decirlo si es un mal papá el muchacho la joven el niño lo va a observar lo va a sufrir ahora tú como papá tú como mamá acompáñalo en medio de ese proceso así es para ver cómo se siente cómo van sus emociones ora por tus hijos así es ora por ellos usted sabe por qué lo digo yo puedo testificar mi mamá madre soltera ella me crió prácticamente sola pero mi mamá nunca me habló nada malo de mi papá y da usted dirá ay qué bien estamos hablando de un hombre que la dejó con ocho meses de embarazo y que desapareció completamente igual que el mío el mío desapareció también tenemos en común entonces a los trece años que yo conozco a mi papá pero mi mamá nunca en ese proceso me habló mal de mi papá así es nunca ella me dijo cuando el señor permita que aparezca él nos dará las explicaciones de qué pasó y efectivamente es una historia de película hay mucha gente que me ha dicho escriba un libro me tocará pero verdaderamente qué bueno que mi mamá no sembró en mí nada negativo encontró en mi papá hoy día mi papá y yo nos llevamos súper bien y Dios fue quien permitió que aparezca mi papá fue a través de la oración de hecho y ahí puedo explicarnos todo lo que pasó es una historia bastante larga pero le puedo garantizar que el hecho de que mi mamá haya sembrado cosas positivas en mí acerca de mi papá fue lo que permitió que yo no tuviera un condicionamiento toda falta de perdón en mi corazón y no hay también que eso cae de sentimiento como niña exactamente por eso hoy en día vemos tanta niña lesbiana eso tiene también que yo siento que eso viene de él lesbianismo muchas niñas en rebeldía al papá yo tengo yo estoy trabajando con una hija espiritual y fue de un conflicto del papá y la mamá que ella vio y ella en rebeldía todo eso ella ha querido abortar el diseño original de Dios en su vida y nosotros como madre la mujer siempre la mujer sabia edifica su casa el hombre no edifica casa la Biblia lo dice la mujer sabia edifica su casa Dios no manda a nosotros edificar casa somos nosotros el hombre está diseñado para proveer para proteger entonces nosotros no somos quien para juzgar a tu papá ni mi papá porque ellos saben que lo llevó a hacer eso hay que buscar sus historias mi papá fue abandonado por su papá mi papá es hijo de un marino entonces si tú te pones a buscar la historia de tu papá ellos están repitiendo patrones que la psicología llama patrones y por la Biblia conocemos que son maldiciones que son maldiciones generacionales que vienen desde la primera hasta la cuarta generación entonces ellos vienen repitiendo esos patrones entonces nosotros como madre como mujeres que estamos iluminadas a luz de la palabra y guiadas por el Espíritu Santo que es nuestro ayudador es quien nos da la sabiduría y la inteligencia y el entendimiento de saber que nuestra lucha no es con el papá que nuestra lucha no es con todos esos generacionales que vienen haciéndole la guerra porque el que maltrata fue maltratado tú te pones a buscar esos patrones quienes son los psicópatas y tú te pones a buscar los patrones donde vienen los psicópatas hay una historia detrás de todo eso entonces nosotros como mujeres sabias que edificamos nuestra casa que edificamos para el reino tenemos que cuidar las emociones de nuestros hijos y velar por nuestros hijos y hay tanta promesa linda de la Biblia sobre todo declarar lo que dice la Biblia sobre nuestros hijos él dice que él guarda los hijos de su sierva y que herencia de Jehová son nuestros hijos ellos son nosotros somos sus progenitores pero las bendiciones de Dios sobre nuestros hijos son mayores cada de nosotros ellos son diseñados yo toda la mañana hago un devocional con mis hijos y mi esposo antes de salir y vamos orando y todos los días entonces yo empiezo a declarar palabras proféticas a mis hijos es muy importante declarar sobre tus hijos lo que Dios ha dicho de ellos sabe que a veces nosotros oramos en oración y declaramos sobre ellos en oración en intimidad pero no le hacemos saber públicamente estoy pendiente de ti yo oro por ti yo espero que Dios te bendiga yo espero que tú veas la provisión de Dios en tu vida el éxito va a encontrarlo en tu camino porque el Señor lo pondrá en tu camino yo creo que nos hace falta como mujeres hacer saber a tu esposo que no es cristiano en amor que tú puedas en sabiduría prepararle una cena que le gusta y decirle tú sabías que yo oro por ti que yo le pido al Señor que todo lo que tú haces ese esfuerzo que tú haces por trabajar por esto por aquello destacar lo bueno que pueda tener es decir tú sabías que por todo eso yo oro para que el Señor te ayude a mantener eso y sobre todo reconocer la labor del hombre en el hogar al hombre le gusta que lo reconozcan que lo admiren que lo valoren a cualquiera claro sí pero nosotros estamos para eso para admirarlo y decirle gracias mi amor porque tú traes el pan a la casa yo he andado con una compañera mía bueno que de tu iglesia carola apoyo y me dice Agni pero tú ahora por todo y cada vez que yo voy al supermercado y hago una compra yo le digo Señor bendice a mi esposo como cabeza y sacerdote del hogar para que no traiga el pan con escasez y en el supermercado yo oro y le doy gracias al Señor porque mi esposo puede llevar el pan a su casa y puede cumplir con un rol de sacerdote y nosotros como mujeres tenemos que bendecir a nuestros esposos en todo en su labor en todo lo que ella hace y ser esa ayuda idónea a mí me en una ocasión yo traer a esa amiga que me hacía Matelma Constant una pastora que quiero mucho y ella los jueves vía Instagram estaba levantando algo que se llama el altar de la esposa y ella explicaba que a veces nosotras nos dedicamos a quejarnos y no levantamos el altar en nuestros hogares por nosotras por nuestros maridos y por nuestros hijos y usted dirá ¿por qué se enfoca tanto en que la mujer que la mujer? porque hay muchas mujeres cansadas, agotadas dicen ¿por qué tengo que ser yo todo el tiempo? no es que tienes que ser tú lo que pasa es que si ahora mismo la gracia y la sabiduría están sobre ti Dios te va a usar a ti para traer salvación a tu casa y en un momento así como en usted Dios hará la obra en tu hogar y tú podrás no solamente levantar altar tú sino que tendrás un sacerdote también que forme parte de ese altar en el hogar y no y que siempre el versículo la mujer sabe edifica su casa somos nosotras las que edificamos casa no es el hombre y otra estrategia también que yo estaba leyendo la palabra recuerda cuando Esther quería hacerle la petición al rey Azor que ella le hizo un banquete entonces nosotros tenemos que hacer banquete cuando queremos una petición y decirle al señor señor pon gracia y sobre todo la buena voluntad en nuestros esposos y hacer esos banquetes para ellos como lo hacía Esther esas buenas comidas esos detalles porque a veces no todo el marido también nosotras búsquelo usted también llévalo usted invítelo usted sáquelo a cenar un día yo hago mi agenda también yo le digo mi amor tal día quiero que me lleve a tal sitio y le pido al señor pon el querer como la hacer para que vayamos a la playa al parque que vayamos a la iglesia anote vayan anotando porque una mujer que ahora está por pedirle al esposo vamos para la playa si señor yo le digo señor pon el querer como la hacer para que me lleve a la playa y tengo mis amigas que son testigos que ella dice vayan y por ahora por todo por todo si yo todo se lo presento al señor detrás de cámara a mí y yo nos dimos cuenta que ella había ido a mi iglesia y yo no sabía que tiene una amiga en común de una sierva que está allá Carola Pueyo Dios te bendiga Carola yo sé que va a ver este video y me sorprende que Carola se lo diga porque Carola es una intercesora así es significa entonces que verdaderamente usted ora de verdad porque Carola pero pregúntele a Carola de dónde viene la pasión de ella por la oración ya me doy cuenta ella iba a mi casa y ella cansada pero venga acá tú nada más se orara que no se hace otra cosa pero mire Carola le testifico Carola entra usted sabe el texto bíblico que dice entrar por su puerta con acción de gracia y por su salto con alabanza lo aplica ella entra por la iglesia gracias señor gracias padre te presento y por eso ella entra orando desde la puerta hasta que pone la cartera en el asiento y empieza a clamar en voz en cuello si había algún murmullito de gente hablando todo eso antes de iniciar el culto si hay gente hablando saludando salgo ya la gente desde que ve que Carola entró a orar estamos hablando de una iglesia grande todo el mundo ya como que se pone en comunión como no Carola está orando pero tú le preguntas Carola ¿de dónde ella sacó esa pasión por la oración? y ella lo inyectaba y ella duró un tiempo Dios porque Dios te pone personas por tiempo en tu vida para que tú lo instruyes eso yo lo he aprendido por eso yo no sufro cuando Dios me quita una persona yo tengo muchas amigas una tan en Puerto Rico otra sirviéndole al Señor que tuvimos junta en el ministerio y junta en lo de Dios y Dios te pone una persona para prepararla Carola duró un tiempo que iba a mi casa todos los días y todos los días y ella aprendió esa pasión por la oración y me decía Agni tú nada más se oraron y mire que ella lo ha logrado inyectar allá hay una una jovencita yo sé que ellos no tienen problema con destacar esto en este video es un amigo Johnny está criando a la niña de su hermana si mal no recuerdo algo así es ella tiene síndrome de Down creo que la ay si ella me mandó una foto muy bonita esa muchacha entró orando igual que Carola porque ella se le sentaba al lado y trataba de imitarla como tú ahora vamos a orar y ese martes porque allá los martes lo han sellado como culto de liberación y milagros y ese martes Carola no entró a la hora acostumbrada y ella llegó y puso la mochilita en la silla y esa muchacha empezó a aclamar que eso provocó como un confundimiento en el pueblo entero que la gente empezó a orar y fue una gloria de Dios que se derramó antes de iniciar el culto antes de iniciar el culto incluso me acompaña conmigo hoy conmigo está la doctora Loida Puerier también que me dice ya yo estoy igual que tú que yo no quiero vivir orando y la oración es un deleite eso es un deleite pasarte el tiempo con el Señor yo salgo corriendo de la oficina y he buscado a los niños y todo para irme a mi habitación ese es mi lugar feliz hablar con papá y orar interceder y dedicarle tiempo al Señor y ya la doctora Loida que me acompaña hoy gracias por acompañarme doctora siempre dice ya yo estoy igual que tú yo nada más quiero vivir orando y nada más hablando de la cosa de Dios yendo cosas de Dios porque eso es un deleite por eso dice deleítate en el Señor como empezamos en el Salmo 37.4 y Él va a conceder todas las peticiones de nuestros corazones yo le oro a Dios cuando voy al salón y le presento a los niños todo Dios es el todo del hombre y Dios como te dije al principio Dios se mete en todo lo que tú lo incluyas dice una amiga mía aprendí de ti ahora por los cumpleaños de mis hijos ella ora ahora por los cumpleaños ora por los cumpleaños de tus hijos yo le digo a mis hijos cuando quieran una cosa sáquenlo de sus depósitos al estadio que dice el de Autonomio 28 que nosotros tenemos buenos depósitos allá en el cielo y que están abiertos entonces ustedes esos depósitos que ustedes tienen allá que tienen su nombre nosotros tenemos depósitos ¿ustedes sabían eso hermano? Amén que nosotros tenemos depósitos allá con nuestras bendiciones que nosotros podemos sacar usted los saca usted entra a su mano y dice señor de los mis depósitos celestiales que tú tienes allá que lo dice de Autonomio 28 los buenos depósitos desde los cielos están abiertos claro para lo que le obedecemos al señor así que tú tienes depósitos celestiales busca esos depósitos que tú tienes obedece al señor síguelo tú y tu casa y tú verás todo va a entrar en la paz en la humanidad porque la propiedad no nos lo da los millones ni la paz sino la da Cristo tantos millonarios no se suicidan porque Cristo es la plenitud del hombre eso es lo que el hombre no ha entendido busca esa plenitud en otra cosa en mujer en vicio en droga pero esa llenura solamente la da el Espíritu Santo de Dios de ustedes hemos aprendido hoy que como mujeres debemos mantener la oración de que el Señor va a trabajar en nuestro comportamiento y que mediante nuestro comportamiento y en oración una vida sometida a Dios Dios puede hacer milagros y cosas maravillosas en nuestros hogares yo sé que este testimonio suyo en conjunto de esta palabra revelada que ha traído para cada uno de nosotros será de bendición para usted y también a quien usted le comparte este video para que también sea fortalecido y bendecido ¿cómo la puede seguir en las redes sociales hablando ya del ministerio que lleva a cabo matrimonios blindados en Instagram y su Instagram agni.trindad amén yo sé que mucha gente le va a escribir y va a querer nutrirse asesorarse que es un matrimonio blindado como yo puedo lograr ese blindaje en mi matrimonio una solidificación ¿verdad? así es yo sé que va a bendecir a mucha gente sigue aquí Excelencia Cristiana Televisión cada uno de nuestros videos recordándole que me puede seguir en Instagram como Shalom Rayita Bajo Music 187 suscríbase a este canal si todavía no lo ha hecho y dele like a este video ponga en los comentarios qué otros temas le gustaría que tratemos acá y cómo este video ha bendecido su vida así que Dios le bendiga y Dios le guarde Amén Excelencia Cristiana Televisión tu canal de conexión con Dios de intimidad y avivamiento para tu vida tú que esperas liberación sanidad y manifestación de la presencia de Dios esta es tu plataforma un canal que transforma cada segundo en revelación ministrando la palabra de Dios todos los días síguenos en nuestras redes Excelencia Cristiana Televisión ¡Suscríbete al canal!